Voy a recoger el Mercedes Compressor que ya está vendido y lo llevo a Carways Detailing para que le hagan un detallado interior y exterior. Bueno, ya estoy llegando a Carways, a ver cómo ve el coche, si está suficientemente sucio para él para demostrar cómo lo deja de limpio. A ver si va en la puerta y lo metemos dentro. Pedro no me abre, voy a tener que ir a buscarlo. No sé dónde se me ha metido, ahora voy a buscarlo. ¿Qué pasa, Xavi? Por ahí viene. ¿Me estabas buscando? Sí, me ha hecho media puerta abierta, la encuentro cerrada. ¿Dónde vas con todo eso? He cerrado la puerta porque he visto el coche pasar y ves a por material y vámonos a la danza porque el coche está... Ah, vale, quieres ir a la danza. Sí, sí, sí. Vamos a limpiarle bien las llantas y vamos a necesitar un poquito más de agua. Bastante sucio, de fuera lleva polvos, pero che, ha estado tiempo aparcado fuera. Sí, por eso ya lo he visto, el dedo de polvo que tiene y digo, vámonos a darle un manguerazo antes. He ido a coger la espuma activa y el de las llantas. Vale. Bueno, fuera está sucio pero de dentro, cuando se meta dentro, va a flipar también. Pues este coche tal como entró, no se ha limpiado, no se ha ni aspirado. Y bueno, tiene bastante suciedad acumulada. Bueno, ¿y este adhesivo de aquí lo vamos a poder quitar o qué? ¿Cómo lo ves? Esto sí. Sí, puede que se note un poquito, pero en principio no está marcado. Tranquilo, te lo dejaré para que te entretengas. Nos han reservado el sitio y todo, mira, para que hagamos las llantas tranquilamente. ¿Crees que quedará bien con esto, Pedro? Esto va a quedar muy bien. ¿Cómo se va a comer toda la mierda que tiene? Sí. Para llevar la espuma. Mira, de momento está apareciendo un dharma. Estamos haciendo en banchitas blancas. Está ya con toda la espuma, mira cómo reacciona con la porquería. Es curioso, eh. Ya lo hemos echado en todo el coche. Y fijaros. Una cagada de pájaro aquí, que lo veas. Aquí. Se la está comiendo. Aquí hay un excremento de ave. Y fijaros. Está reaccionando. Y se está comiendo la suciedad. Su espuma aquí va. Y es bastante, bastante espectacular, eh. That's all what? What are folks? He's crazy. Hola. Se ha ido todo sin flotar. Sí, sí. Se ha pasado, mira. Ahí ha quedado nada. Un residuo pequeño, pero se lo ha llevado todo, eh. Vaya. Mira, las llantas como están, eh. A ver si es capaz de... de quitarle toda esta porquería. ¿Cómo lo ves, Pedro? ¿Se va a quitar la porquería o no? De las llantas? Sí. Claro que la quitamos. A eso hemos venido, ¿no? No. Vaya que has venido. Está bastante encrustadilla. No. Sí. Claro que la quitamos. Sí. Lo dejamos a actuar. Y mientras dejamos a actuar estas, vamos a iremos a cepillar la primera. Hiciéramos las cuatro llantas. Cuando llegas a la última llanta, el producto está más que seco. Entonces la hacemos de dos en dos, optimizamos el tiempo. Vamos a darle un repasito y las vamos a hacer de una en una, porque veo que hay mucho aire y se secan rápido. Son los productos puestos y cepillados para aclararlo, para ver el resultado. Son dos o tres minutos, el producto ya está haciendo el 100% de su trabajo. Pero recordad, siempre hay que irlo ayudando con un cepillo. Cuando dices no, sin cepillo, depende de la suciedad como esté incrustada. Si está, como este coche que lleva mucho tiempo que no lavan las llantas y que está muy incrustada, la suciedad saldrá, pero no saldrá el 100% de la suciedad. Siempre hay que ayudarla con el cepillo. Otra cosa es, si de aquí un mes este mismo coche lo volvemos a lavar. Pues a lo mejor ya, si le pones solo el producto, es más que suficiente. Así han quedado limpias, ¿eh? Espectacular. Bueno, ahora sí que ya lo hemos empezado a limpiar en la lanza que dice Pedro. Y lo vamos a meter dentro a dejarlo acabado. Bueno, mirad aquí con luz como ha quedado esto. Solo con el producto de la lanza. Bueno, el cambio es espectacular, como ha cambiado. Bueno, a ver qué le puedo hacer al resto del coche. El interior y todo. A ver, ¿qué más le vas a hacer ahora? ¿Por dónde vas a empezar? Bueno, pues ahora lo vamos a meter. Es acabar de limpiar con cuide de toda la carrocería. Para dejarla que tenga un poquito más de chiquito y bien limpia. No se ha comido ese trocito de aquí. Porque no le he dado bien a lo mejor por la lanza. No, por el retirado. Era más antiguo. Pero bueno, lo poco que haya quedado. A menos que me importaba del túnel de lavado. Bueno, de la lanza de presión que hemos echado. Entonces todo el barro que había. Las escritas. Por las juntas, por los plásticos, por la goma. Que estaba todo lleno de barro por aquí. Por aquí. Que eso, con el with the tape, no puedes acceder. Tienes que quitarlo con agua a presión. Ya os digo que a mí el tema del agua, miro de evitar utilizar mucha agua. Ya por conciencia social. Pero si el coche está como estaba este coche, es mejor con la espuma activa. En 10 minutos de la lanza, dejas el coche, que te has quitado mucho trabajo. Y lo dejas realmente limpio. Limpio de lo que os digo. Todos los recovecos, todas las juntas, todas las gomas. El dejarlas sin nada de barro. Y ahora, lógicamente, no ha quedado limpio de todo. Pero lo fuerte, lo gordo, lo hemos quitado. Entonces, fijaros. Ahora ya. Quit the tail, ¿no? Es este. Bueno, el quit the tail. Y el trapito, la microfibra. Me es mucho más fácil de limpiar. Aparte que me deja un poquito de brillo. Aparte de limpiar, de no rayar, me deja un poquito de brillo. Entonces, me he facilitado la faena y la limpieza fría que hemos hecho, pues, nos ha quitado aquello que si hubiera hecho directamente en la limpieza, pues, cuídete ahí, pues, hay cosas que no hubiera podido quitar, como todo el barro que había por todas las juntas y gomas. ¿Qué tal? Hombre, ha cambiado. Ahora sí que se ha ido todo el... La mancha, esa mancha era anterior, ¿verdad? Antes de un lavado. Bueno, pues nada, vamos a dejárselo aquí. Y que lo haga todo a fondo, con calma. Bueno, el interior, el exterior. Dejarlo bonito, bonito, para el cliente. Porque ya el Mercedes no se ha acabado hoy. Eliges tú, tienes dos. ¿Sí? ¿Me dejas elegir o qué? Sí. Ah, pero son los dos franceses, madre mía. Sí. ¿El C3 Cactus o el 108? Este es un poquito más grande. Bueno, cuéntame un poco, pero bueno. Tú que eres chiquitín, a lo mejor te va mejor que este, ¿no? Yo encaja con este, no hay problema. Bueno, pues, si tú quieras, lleva tiempo. Gasolina, gasoil, cuéntame un poco. Los dos son gasolina. Los dos son gasolina. Este es un mil y este es un mil doscientos. Ajá. Bueno. Lo que te sea más fácil, la tía y ella. No, es pequeño. Probas y te parece. Está nuevo lo todo. Pequeño, cuatro puertas. Para un poquito, incrementos aquel y este, 22 mil o así. Tiene muy poco. Está guapo. Sí. ¿No le gustas el botón para bajar en las ventanas? ¿No? No. Porque estos son de los que se abre esto. Anda. Curioso. Este era muy típico en el 205 de la época. Y el 127 antiguo. Pero hoy en día hay más nada de ver. Y los insectos. Bueno, las llantas guapas. Sí, sí, sí. Este es el acabado. El Cactus me gusta, ¿eh? El acabado solo. Y el Talor también. La luz. Está guay. Aunque prefiero yo que Citroën, pero bueno. ¿Qué me cuentas de este? Un poquito más sub, un poquito más alto que el otro. Más grande también. Aquello es más utilitario ciudad. Y esto es más... Más rolloso. Un coche que es más versátil en el sentido de que, bueno, tienes que hablar con la familia o algo, pues es más coche. Más grande. Está guapo. Los detalles son guapos, ¿eh? De estos coches. En rojo. Los franceses, sí. Se me han currado mucho. A nivel de estético, aireadores, diseño... Está guapo. Un día me dejas este. Por ahí me conformo con aquel. Llévate aquel si quieres. El Peugeot. Sí. Y así vas. Vamos a ir probando. Vájate. Bueno, Pedro, lo digo ahí, Alberto. Ya se me ha pegado el tema. Te dejo el coche y ya lo terminas tú a tu aire. Vale. Déjalo bien de fuera, de dentro. Me avisas cuando lo tengas y ya... Sí, ya te iré pasando algún vídeo, alguna foto para que lo vayas viendo en la tele después. Muy bien. Luego el cliente que vaya y vea... Más que nada, que no vengas, puede reconocer tu coche. Que digas, este es el mío. Vale, vale, sí, que lo he ido viendo en los vídeos. Sea negra igual, pero por lo menos. Muy bien. Pues nada, chicos. Te dejo. Bueno, finalmente me voy a dejar este, que ya lo probé un día. Y... Tenía un poco mal el embrague y ya lo han reparado. Voy a ver qué tal... Qué tal ha quedado. La verdad es que el coche iba muy bien. Solamente tenía ese problemilla. Y si ya está reparado, pues la verdad es que el coche iba muy bien. Ya ha venido de elevar el... El gran Cherokee francés. Voy a meterlo en la nave. Y ahora os cuento. Ahora os cuento. Mira, hay un suscriptor que vio el... El Hyundai que nos dejó CarWaze en gestión de venta. Y quiere cambiarlo por el suyo. Ahora os muestro que creo que alguno le conoceréis. Pero bueno. Yo ahora se lo llevo a CarWaze. Pero bueno. No las tengo todas, ¿no? Porque... Cuando la gente se hace un poco veleta... A ver si eso termina... Ellos ya se han entendido. Ya no sé sus tratos. Han hecho un cambio uno por otro. El Jeep Grand Cherokee por el Hyundai. Y nada. A ver. Yo le bajo el Jeep. Y a partir de ahí yo... Ya me quito de en medio. Bueno. Vamos a entrar. Pues bueno. Mirad. Vamos a buscar este Jeep. En Cherokee. Y el propietario, Jesús. Pues bueno. Vio... Este precioso Hyundai. Lo vemos aquí en gestión de venta. Este Hyundai ix35 CRD. Le gustó. Y nada. Propuso hacer un cambio. Sé que el de... Alberto de CarWaze ha estado de acuerdo. Y van a hacer cambio. Este Hyundai ix35. Por este precioso Jeep Grand Cherokee. Pues nada. Voy a cogerlo. Antes de que... Algunos eche para atrás. Y me dé más pena de moverlo de un lado a otro. Y os voy contando. Voy a abrir las puertas para sacarlo. Y ya lo vamos a sacar. Bueno. Lo tenemos aquí. La verdad es que está precioso este coche. Pero bueno. No sé. El cliente le ha cogido como manía. Por culpa de un taller que... Que le empezó a tocar lo que no debía. Y aquí tenemos el coche. En cambio el otro. Andaban buscando uno igual que ese. Y mira. Ya está. Este coche. Este coche. Y se lo llevó a Pedro Sánchez. A Alberto de Carways. A ver. Ya por lo menos. Ya no tiene nada limpio. Esto ya no se ha quedado pegajoso. Es que aún no os lo había enseñado. Ya no pega. El condicionador de plástico se hizo a su trabajo. Muy bien hecho. A Carways. A ver si estos no se han llevado a un acuerdo. Y hacen cambio de cromos. Y nada. Todos contentos. Muy bien. Vamos para allá. Salimos de la mesa de los horrores. Y vamos caminos. Vamos a voy. A dejar este... Este precioso Jeep Grand Cherokee. Bueno, estamos ya saliendo. Hacia Sanboy. Ahí está la autovía. Ahí detrás tenemos la SEA. También no se vea. Bastante atrás. Ahí está la... Esta persona de Galp. Que muchas veces hemos estado aquí repostando. Filmando. En la de los Chupachos. Como os acordéis. Esta zona está infectada de radares. No sé. Pero creo que haya... En España otra zona. Donde haya... Semejante cantidad de radares por kilómetro. Que... No sé. Solo recaudar, 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 recaudar. Lo que se va a hacer. Parece que están avisando con estos carteles que hay mucha contaminación. Bueno, aquí tenemos ya la salida de Sanboy. Como siempre atasco. A todo el mundo le gusta salir por aquí. Bueno, estamos entrando. Aquí es donde estaba antes David. Ahí se están abandonadas. Y bueno, vamos... Un poquito más. Donde está... Cargo y este tailing. Bueno, estamos llegando. Ya os conoceréis al final... Sanboy. Esta creo que ya pertenece a... A Castor Defels. Pero bueno. Esto que nos puede... Orientar más a Santi. Que conoce más estos... Estos barrios que yo. Yo solo sé que Carwise está en esa esquina que hay ahí enfrente. Bueno, estoy aquí con... Con Alberto de Carwise. Ahora le traigo el coche... Que han hecho el cambio. Bueno, van a hacer el trato. A ver que... Que me cuenta. Alberto. ¡Dime! Te traigo el coche este que creo que vais a hacer un trato con Jesús, con el Hyundai tuyo. ¿Cómo lo ves? Ah, bien. Me gusta. Pero ya... ¿Ya habéis hecho el trato o no? Porque... Estoy bien, me ha dicho que le eche un pistazo. Ah, vale. Es que no sé cómo tenéis el acuerdo. No, me ha dicho que lo vea. O sea, que ahora le eche un pistazo. Como demás. Jesús también es un poco veleta. O sea, es... Lo que voy a hacer es que lo que hagáis ya lo acordéis. Sí, 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 sí. Dejamos de marear el pobre coche. Y... Nada. Si te interesa este, pues ya... Lo dejo aquí. Y el otro ya... Vale. Lo dejamos allí y ya coge la matrícula. Bueno, no me lo ve y me digas. Si dice que está bien, pues deja bien y ya está. Lo demás. Exacto, ¿no? Este coche. Sí, está modificado. La han levantado la amortiguación y está en papeles, ¿eh? ¿Está todo colgado? Sí. Las ruedas se las vendió nuevas. Este es el coche con las ruedas nuevas. Pincho una, volví a comprar una. A ver que está muy bien debajo, ¿no? Sí, ¿eh? Esto aquí... Vale. El coche está muy bien. El coche pagó el casi 16.000 euros. Se gastó 8.000 más en poner la amortiguación y la radio. Bueno, eso es lo que le cobró el mecánico. Ya, ya me ha explicado un poco lo que hizo el mecánico. Vaya, ya. Y bueno, ahí está el tema. Bueno, y el chaval, y el G6 también me lo pongo. Sí. A ver, tú piénsatelo, tomar una decisión rápida los dos. Sí, sí, sí. Y nada. No, a mí también me parece mal. Ya me decís. Se le ve bien. Para que te lo mires, lo valores bien y ya me haces algo. He hecho. Muy bien. He terminado el compresor. Está todavía por acabar del todo por fuera, pero lo estamos ultimando. Bueno, aquí Pedro Sánchez lo está aquí acabando. Lo va a dejar como nuevo. Es como quedó en el directo con el cliente. Bueno, también hay que volver a hacer algo por fuera. Pero nada, se ha vuelto a ensuciar. Bueno, la verdad es que menudo cambio. Mira las llantas que me han quedado. Ya solo faltará pasarle la ITV y entregarse al cliente. El cliente también como ha quedado. Muy bien. Bueno, como ayer ya no se veía muy bien, que era día de noche, me voy a despedir con unas imágenes del coche acabado, del compresor de este que ha quedado precioso, de Carways. Antes que nada, deciros, suscribiros, que no lo estáis haciendo, como dice Santi. Dale a la campanita para que os avise cuando ocurre contenido nuevo. Seguidme en las otras redes sociales que podáis. Entonces, dadle al like si os gusta. Es la manita hacia arriba, es gratuito. No hay que suscribirse. Sé que muchos estáis mirando sin suscribiros. Pues no sé, igual porque pensáis que os va a molestar mucho YouTube o porque os van a cobrar. Que sepáis que es gratuito. Y nada, lo dejamos aquí. Ahora os dejo unas imágenes del coche como ha quedado. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.